Hoy empieza el empalme entre el gobierno del presidente electo Gustavo Petro y el presidente Saliente Iván Duque. ¿De qué se trata eso? Es más o menos saber cómo entrega la olla y cómo la recibe el otro. ¿Cómo se hace eso? Pues Gustavo Petro designó cerca de 32 personas para que reciban las carteras más importantes del país. ¿Qué son esas carteras? ¿A qué se refiere el tema de carteras? Por ejemplo, Alejandro Gaviria, quien se anexó en la recta final a la campaña de Gustavo Petro, será quien reciba el Ministerio de Educación, es decir, cómo le entregan y cómo eso va a funcionar de cara a los próximos cuatro años de Gustavo Petro. Eso no asegura que, por ejemplo, Alejandro Gaviria vaya a ser el Ministro de Educación, simplemente tiene la labor de recibir y de entregar. Otro que lo hará será Antonio Navarro Wolf con el Ministerio de Minas y Energía. Así que con todas las carteras más importantes del país, como el Departamento de Planeación, como los otros ministerios, pues este proceso de Empalme se llevará a cabo para cuando asuma el presidente Gustavo Petro la presidencia de la República el 7 de agosto.